Subraya que la actual propuesta de reforma constitucional se realiza en el marco de una estrategia propagandística, como la señalada en el párrafo anterior, y peor aún, con el propósito de denostar no sólo a la oposición política, sino a todos aquellos que critiquen o se opongan a la misma. Subraya que la propuesta de reforma constitucional advierte el riesgo que, a pesar de las rimbombantes declaraciones que en el marco de la señalada estrategia acompañan a la propuesta, supone la apertura del actual proceso de reforma constitucional en relación con el cual nadie puede tener certeza de cómo va a terminar y, por el contrario, sí, muchas preocupaciones. Responsabiliza al Presidente de la República, ideólogo de esta iniciativa y dueño de la mayoría en la Asamblea Revisora, por los desvaríos y problemas que puedan resultar al final del proceso de reforma. Que, además, precisa que, además de riesgosa, la propuesta de reforma presentada no es prioritaria para la sociedad dominicana. Subraya en abono a todo lo dicho que, al finalizar el contenido de la propuesta, se puede apreciar que ella es, en todo caso, intrascendente y, en tal sentido, innecesaria, en virtud de que la mayoría de los contenidos que ahora se plantean como una especie de salvamento de la Nación Dominicana ya han sido atendidos y se encuentran consignados en nuestra Carta Magna. Proclama que, en todo caso, la reforma de la Constitución se realice respetando los criterios de respeto. Ella misma provee aspecto, este último particularmente relevante, en vista de las reiteradas advertencias que han vertido buena parte de los especialistas nacionales respecto de uno de los contenidos de la propuesta, en el sentido de que su realización, en los términos que ella misma ha decidido, debería agotar un proceso posterior de aprobación mediante referéndum.